¿Cuáles son sus estimaciones para este proceso electoral 2018 que se espera para las intercampañas y las próximas campañas, doctor? Bueno, creo que la pre-campaña, entre comillas, que acaba de terminar, en realidad fue una primera fase de la campaña porque no hubo disputa entre varias candidaturas, sino que ya se sabía que las tres grandes propuestas, estas coaliciones con estos candidatos o precandidatos al frente, eso así va a ser y así van a quedar. Entonces, el periodo de pre-campaña, que sería un poco la suerte de una primera ronda de competencia, pues no quedó como tal. En ese sentido, hubo una suerte de simulación que lo vimos claramente en toda esta cantidad de spots, estos millones de spots que se transmitieron por los medios de comunicación y que tenían esa frasecita al final en donde decían, este es un mensaje dirigido o a los simpatizantes, o a los militantes, o a los delegados, etc. Pero bueno, todo el mundo escuchaba esto y de alguna manera trataba como de entender de qué se trataba, digamos, la ciudadanía en general. Entonces, creo que este es un primer asunto importante de lo que está pasando ahí en el modelo electoral, pues una spotización que ya se había visto en otros momentos. Y este diseño, de alguna manera, pues está expresando ahí una suerte como de defecto, de defecto en el proceso electoral. No corresponde la realidad, es decir, ya había candidatos prácticamente para todo fin y se decía que eran precandidatos. Entonces, aquí había como una suerte de simulación. Creo que este es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver, en efecto, con que todo fue la gran spotización. Entonces, el periodo de precampañas, pues no sirvió para lo que estaba destinado en ese sentido. Y al mismo tiempo expresó la inutilidad de este modelo de comunicación. Es decir, la gente escucha estos, o ya no escucha, ¿no? Simplemente oye esta cantidad de spots como una suerte de ruido allí que se está expresando de forma lejana, que acompaña allí un poco a los actos de los precandidatos. Y entonces se ve que no tiene ninguna eficacia. Y no tiene ninguna eficacia, y este sería el otro punto, porque vemos que como entraron al periodo de precampaña los candidatos salieron en cuanto a las preferencias electorales medidas en toda esta gran cantidad de encuestas. O sea, tenemos muy claramente como la jerarquía. O sea, quién va en primer lugar, quién va en segundo, y quién va en un segundo un poco más bajo, para decirlo en tercer lugar. Y entonces no se transformó, entonces no sirvió para delimitar o para elegir o para que se movieran estos requisitos y estas preferencias electorales. Doctor, ¿habrá guerra sucia? ¿Mande? ¿Habrá guerra sucia? Bueno, sí, ya, eso sí es parte del proceso. Eso sí lo vimos que empezó de forma muy clara. Creo que es otra de las novedades interesantes de este proceso, porque finalmente se trataron como de ensayar los mismos esquemas de la guerra sucia que hemos visto hace 12 años o hace 6 años. Y la novedad es que ahora pues no funcionaron, es decir, que la respuesta hubo una guerra sucia, por supuesto, en contra del puntero, que en este caso es López Obrador, y que no lograron su cometido, porque ya están desgastados estos mecanismos, ya la gente lo conoce, lo escucha, pero como que ya no tiene ningún efecto o el efecto pretendido que tuvo hace 12 años. Esto, de alguna manera, es otra de las, pues como de las novedades que estamos presenciando en estos procesos. Ahora, ¿podría darse una injerencia o presiones políticas de Estados Unidos en los comicios del próximo 1 de julio, doctor? ¿Qué le parece? Bueno, siempre ha habido una, por parte de Estados Unidos, hay una atención muy constante y hay una serie de actores que están ahí presentes en el proceso electoral. Y si hay, por supuesto, mediante diálogos o mediante mecanismos de influencia, ¿no? Estos grupos de interés que tienen Estados Unidos, que tienen intereses en México y que tratan de influir y que hay opiniones y presiones que se manifiestan. Esto siempre sucede, digamos, en los procesos electorales y sobre todo cuando se trata de la presidencia de la República, que es la que está en disputa.